y Paraguay ya entró en la recta final de cara a las elecciones presidenciales, unas elecciones que según las encuestas muestran un resultado muy reñido entre los candidatos y en donde hay en juego varios temas cruciales para ese país suramericano. En Directo América los ponemos en contexto. ¿Quiénes son entonces los candidatos más opcionados para llegar a la silla presidencial? Pues estamos hablando de Santiago Peña, de la Asociación Nacional Republicana o conocido en ese país simplemente como Partido Colorado, que es un partido tradicional de la escena política paraguaya. También está Efraín Alegre, quien representa al Partido Liberal Radical Auténtico, que se presenta a la vez con una coalición llamada Concertación Nacional. También disputa la silla presidencial Paraguayo-Cubas por el CN, que es el Partido Cruzada Nacional. Euclides Acevedo, del Movimiento Nueva República, y José Luis Chilabert, del PJ, que es el Partido de la Juventud, que es reconocido mundialmente por haber sido el arquero de la selección paraguaya de fútbol. Cerca de cinco millones de ciudadanos paraguayos son los que están llamados a votar. Muchos de ellos lo harán preguntándose. ¿Es necesaria una alternancia en el poder en Paraguay? ¿Poner fin a décadas de dominio político del Partido Colorado? Eso lo decidirán los votantes el próximo domingo. Entre los retos que tiene el próximo presidente que llegue a gobernar ese país, pues está el completo despegue de la economía paraguaya después de la pandemia del COVID-19. También la lucha contra la pobreza, porque según el Instituto Nacional de Estadística de ese país, la pobreza afecta al 24,7% de la población. Es decir, estamos hablando de cerca de un millón ochocientas mil personas que viven bajo la línea de la pobreza. También la lucha contra la corrupción. Hay que decir que Paraguay está en el puesto número 137 de un total de 180 países en ese listado entre los más corruptos en el mundo, de acuerdo a reportes que presenta la Organización Transparencia Internacional. También la lucha contra el narcotráfico, que ya es un problema prácticamente común para todos los países de Sudamérica. Y también el posicionamiento de Paraguay dentro del Mercosur, dentro de la región suramericana y también en el mundo, darle un poco más de visibilidad a ese país en la escena internacional. El domingo 30 de mayo, France 24 estará dando cubrimiento a las elecciones presidenciales de este país con enviados especiales a la ciudad de Asunción para informarlos sobre esta jornada electoral y posteriormente tendremos el análisis en un programa especial y también en el programa El Debate.